Así se ve la Ciudad de México en la vida real. Así se ve la Ciudad de México en las películas extranjeras. Así se ve el desierto mexicano en la vida real. Y así se ve en las películas extranjeras. Hace años que la industria muestra a México a través de un filtro amarillo. Hasta le llaman The Yellow Filter o The Mexican Filter. Y es que el amarillo en el cine denota calor, riesgo y peligro. Para terminar con ese estereotipo, es hora de que hablemos sin filtro. Dear colleagues, shouldn't we just stop using this filter? Let the world see Mexico without filters, with its true colors. And leave the yellow, just for our beer. Corona, México manda. Una española.